Bueno, Fernando Esteche, ¿cuál es, pasamos por la pregunta grande y después vamos desglosando, ¿cuál es la evaluación de lo que hacen ustedes del kirchnerismo como proceso político? Lo que creemos es que a partir del 2001, el 2001 como el salto de calidad en cantidad de lo que fue el proceso de acumulación de las luchas contra el neoliberalismo, la resolución del posneoliberalismo en los distintos pueblos de Nuestra América se fue resolviendo de distintas maneras, Venezuela tuvo su particular forma, Bolivia lo mismo, Ecuador. El kirchnerismo es el tránsito en todo caso que tomamos los argentinos, que expresó en un sentido las grandes debilidades y carencias que teníamos como movimiento popular y por otro lado las grandes potencialidades. En ese sentido sí creemos nosotros que es una bisagra, no el kirchnerismo por sí, por qué sé yo, sino que es el momento político donde aparece una bisagra histórica que es, de alguna manera nosotros entendemos la sepultura del neoliberalismo y aparecen nuevas, un tiempo refundacional en todos los terrenos, en el terreno de los mecanismos de dominación si se quiere, de construcción democrática, de representación, de práctica histórica y de sujeto político. Y el kirchnerismo nosotros entendemos, si tuviera que hacer una caracterización general, entendemos que viene a la Argentina a ocupar ese tempo político. ¿Esa Argentina lo que vos ponés es a Bolivia o Lula a Brasil? Esa Argentina es la conclusión del... Sí, son caminos distintos que eligió cada pueblo, es la sepultura del neoliberalismo, no es bachelet, en todo caso en Chile donde hay una continuidad, en Argentina hay una ruptura y el tránsito de esa ruptura, el tránsito hacia el nuevo proyecto histórico, nuestro pueblo lo va caminando con un gobierno que es el kirchnerismo. La postura del kirchnerismo respecto al gobierno no ha sido estrictamente de confrontación, corregime vos, primero en los últimos tiempos, imagino que incluso se han compartido algunas cosas, como la Universidad de La Plata recientemente tuvieron un premio a Chávez, ustedes estuvieron, aún así siguen manifestando acciones directas, ¿cómo entienden esta tensión? No, el hecho no está contra gobiernos sencillos, nosotros somos una organización popular que cuando se estructuró, además se ha nutrido de muchos compañeros que hoy están enrolados en el kirchnerismo, nos nutrimos de muchos compañeros que venían de la batalla del 70 y de las nuevas generaciones, muchas de las cuales crecimos en el marco del neoliberalismo y fuimos entre las primeras organizaciones que dimos la nota disonante en plena noche neoliberal, en pleno sentido común neoliberal, éramos de los primeros que empezamos a plantear la ruptura contra ese modelo y había una propuesta de una Argentina distinta. Desde ahí es que como articulados como organización nunca es que estamos contra un gobierno, porque entendemos que el problema no son los gobiernos, que en todo caso a la sazón de lo que entendemos como una estructura, una cuestión estructural, los gobiernos pasan y hay situaciones estructurales que permanecen. En el caso de la Argentina, nosotros particularmente tenemos una apreciación respecto a lo que es el modelo agro-minero exportador, para nosotros es de saqueo y de depredación, con el que no estamos de acuerdo. Lo mismo que con el desarrollo de cierta burguesía amical, es decir, los capacioli, los casos de la bajada paralela, estas cuestiones que aparecen, pero no desde el punto de vista, si querés liberar a otro republicanista del problema de la corrupción, que es una cosa que podríamos abordar, pero si no desde el punto de vista, no estamos de acuerdo en cuanto a qué es lo que produce eso estructuralmente para nuestro pueblo, porque así como el neoliberalismo se robó, no robó, el capital social acumulado, es decir, nos arrebató el pasado, este modelo de saqueo y depredación lo que nos está arrebatando es el futuro. Eso es lo que nosotros cuestionamos, no es un problema de este gobierno. Pino Solana, más allá de su discurso, si no modificara las relaciones de poder, y en las relaciones de poder significa también valorar un protagonismo y un sujeto político histórico que tiene que ver con el pueblo, con los sectores populares organizados, tampoco podría desentenderse de esta estructura. O sea, la discusión con Pino Solana no es en términos programáticos, sino más bien en la de cuál es el sujeto de la formación. No, la discusión con Pino Solana habría muchas, además de su propia historia, y hoy acaba de ser uno de los capítulos más tristes de su propia historia política, que es la consecuencia propia de cómo construye. Es decir, con la discusión con Pino Solana tenemos muchas, además de su racismo y su prestigismo, pero básicamente es claro que el problema de la política no es la subjetividad. Nosotros incluso en la caracterización de cómo está la Argentina hoy hacemos un desdoblamiento, decimos, hay una cuestión estructural que es la que produce condiciones de vida y de existencia que son determinadas, el saqueo y la depredación. Ahora, también hay un universo que es en la dimensión de lo subjetivo que también produce muchas situaciones en un sentido que son muy favorables, que es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, como lo definimos como capital político acumulado de nuestro pueblo en estos últimos años, que es muy valioso y que es el umbral a partir del cual nosotros creemos que se puede construir un nuevo proyecto de recuperación de soberanía. Pino Solana la diferencia, el problema que tiene es que cree que todo es discurso, el discurso es importante, pero también está lo estructural. Bueno, vuelvo un paso atrás. ¿Qué reflexión te despierta que muchos cuadros hoy de los sectores más militantes del kirchnerismo hayan transitado por Quebracho? ¿Qué lectura haces eso? Nos parece que es un proceso político natural de lo que fue... Quebracho llegó en un momento donde, yo te insisto, el neoliberalismo hegemónico, entonces fue una de las pocas, muy pocas, de verdad lo digo, de las muy pocas expresiones que se puso a discutir que los desaparecidos no eran una agenda, no eran una casualidad, no eran inocentes, que acá hubo un enfrentamiento, que eran compañeros, que eran militantes, que no eran un número, que tenían identidad y estrategia y táctica política. Quebracho dijo que no se había terminado la historia. Entonces quienes decíamos eso, éramos quienes confluimos en Quebracho, pero eran compañeros que venían de distintas vertientes, distintas experiencias, compañeros en la búsqueda de un proyecto, de resolver un proyecto de recuperación de soberanía. En eso es natural que muchos hayan leído, tenemos de urgencia en esa lectura, pero no entendemos que es de contranatura, sino que es, tiene cierta lógica que muchos compañeros hayan leído el proceso este que se inicia en el 2001, donde lo hicimos juntos, el proceso de resistencia, al neoliberalismo, los viernes acá en la plaza, en los distintos lugares del país, y después no tuvimos divergencias respecto de cómo interpretar algunos caminos que se fueron dando en la Argentina. El primer kirchnerismo, el primer momento del kirchnerismo, en cuanto a la relación del kirchnerismo con las organizaciones populares, nosotros nos pareció muy poco feliz, y nos parece hoy todavía muy poco feliz, la cooptación, la prebenda, la seducción a través del manejo discrecional de políticas públicas, no nos pareció una política en el sentido de lo amplio, de convocatoria nacional real, no nos pareció eso, nos pareció más que tenía que ver con otra cosa, justamente con un armado de propia tropa, pero bueno, que cada compañero y cada organización lo fue leyendo en la clave que lo pudo ir leyendo, entonces muchos de estos compañeros que estaban enrolados en nuestra organización, que fueron en conducción de nuestra organización, hoy pueden reivindicar su militancia en nuestra organización y estar en el kirchnerismo y no sentir que tienen una contradicción histórica ni moral, porque lo que yo sí te puedo garantizar es que los compañeros, por lo menos que nosotros conocemos, los compañeros de lo que nosotros llamamos organizaciones populares en el kirchnerismo no son delincuentes, no son ladrones, no son joclentes, son militantes que están convencidos de que están transitando, y por eso tenemos una relación de amistades, de solidaridad y de comprensión, es decir, tenemos grandes diferencias muchas veces en alguna cosa puntual, si se quiere, qué sé yo, en el apoyo a Scioli, por ejemplo, con algunos compañeros, pero también entendemos que son compañeros, que tenemos una lectura distinta, práctica, pero son compañeros. Bueno, el caso de San Diego Martorelli con Broly a la Plata, digo, también, entiéndenos. Sí, algunos compañeros, nosotros creemos que son compañeros que tienen una trayectoria de consecuencia personal de la que no podemos dudar. Otros compañeros han tenido sus bemoles, y bueno, entonces, pero en general estamos hablando de compañeros que han tenido consecuencias. Che, y esto que los medios hayan construido